Quiero decirles que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Nosotros simplemente lo que debemos hacer es saber que eso es para mí y apropiarme de cada una de las promesas que están en la Biblia porque definitivamente son para mí, son para ti y en el Señor cada una de sus promesas son sí y amén. ¿De acuerdo? Muy bien, estamos por comenzar un nuevo tema que son los roles de la familia. Vamos a comenzar lo dio mediante de hoy en ocho días. Sin embargo quise reservar la predicación de hoy para hablar un poco acerca de aquello que origina eso de poder tener roles de familia. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estoy pensando? ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo tengo la posibilidad de ejercer mi rol de familia porque tengo una familia, ¿no es cierto? Y si tengo una familia en el Señor es porque qué? Porque se casó. Sí, pero hoy quiero hablar para los que se quieren casar. No para los que ya se casaron, para los que se quieren casar. ¿De acuerdo? ¡Ay, Juan Carlos! Muy bien, muy bien. Ok. Primerísimamente yo quiero que ustedes sepan contrario a lo que he escuchado Dios no elige por ustedes. Dios no elige por nosotros. Definitivamente cada vez que conocemos a un muchacho o una muchacha no sale un letrero en el cielo, ¿cierto? Que diga ese es, ese es, ¿no? O esa es, no, no lo dice. No lo dice. Pero sí definitivamente nos dice qué debemos observar, qué debemos buscar y qué debemos tener en cuenta en una persona ¿para qué? Para casarnos. Nos advierte, de muchas formas nos advierte que no lo hagamos una decisión a la ligera. Sino que nos tomemos el tiempo. Que le pidamos a Dios que nos ayude a escoger. No que elija por nosotros, que nos ayude a escoger. De modo pues que yo quiero pedirle un favor, quiero hacer un ejercicio. Y tan Dios no elige ni está ya determinada la persona que sea mi esposa, que puede suceder lo siguiente. Yo quiero pedirle Sarita, ¿quieres acercarte por favor? ¿Tu nombre cómo es? Liliana, ¿quieres venir por favor? ¿Tu nombre cómo es? Ana Lucía, ven por favor. Acércate. Y yo le voy a pedir el favor. Venga, Arley, acérquese, por favor. Quiero pedirle el favor. ¿Dónde está Andrés? ¿Se subió? Venga, Josué. Y aquí en donde tenemos. Bueno, vamos a, vamos a darle uno a Juan Carlos porque está que se casa. Yo ya me di cuenta. Bueno, bien. entonces. Vamos a, me le entrega a este Juan Carlos, por favor, dejen ver su número a que, que lo mire las personas. Por favor, muéstrenselo. uno, dos y tres, uno, dos y tres. Vamos a suponer por un minuto para las personas que creen, pues que Dios escogió la persona, esa es y punto, y si no es esa, entonces, ¿qué pudiera pasar? Vamos a suponer por un momento, ¿cierto? que Arley quiere casarse. Si ya está casado, por favor, me excusa, no, es solamente un ejercicio. Vamos a suponer que Arley se quiere casar, que Josué se quiere casar y que Juan Carlos, por supuesto, se quiere casar, ¿no es cierto? Y según el creer de muchas personas que Dios ya escogió, por supuesto, a su esposo, entonces vamos a suponer en ese orden de ideas que Josué casará con Ana, ¿cierto? Arley casará con Liliana y por supuesto Juan Carlos, que lo ven allí, mírenlo, ¿sí? Con Sarita. Muy bien, pero vamos a suponer por un momento que un día Josué y Liliana se encontraron. Ven por favor, Liliana, te presento a Josué. ¿Sí? Ok. Entonces, algo pasó, algo pasó en sus ojos, algo pasó en su mente, ¿cierto? Y entonces dijo, caramba, qué bueno conocerte, ¿sí? Están entusiasmados. Inmediatamente surge en el corazón un deseo de compartir y lo que dice a continuación es, ¿qué haces esta tarde? Ah, ¿cierto? No se ponga colorado, tranquilo, es solo un ejemplo, no se preocupe, ¿sí? Y por supuesto, Liliana, que aún no sale de su sorpresa, dice, lo que tú digas, por supuesto. ¿Sí? Más o menos es así la cosa. Entonces, el uno y la dos se encontraron, se gustaron, volvieron a salir una y otra vez y qué decía, oiga, pero qué muchacha tan completa, ¿cierto? Es temerosa de Dios, dice, es temerosa de Dios, es como que esta es, como que esta es y llega a la convicción que ella es y por supuesto, pam, 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 así va, Josué y Liliana. Si es cierto, entonces, que Josué solamente podría casar con Ana, entonces, ¿qué va a pasar? Que se armó un zaperoco, la cosa más impresionante. Mejor dicho, se armó la debacle, porque, ¿qué pasa? Quiere decir que Ana ya no se puede casar, ¿cierto? Si fuera cierto que Dios ya escogió la que era, punto, y yo cometí el error de casarme con la que no era, entonces Ana tiene que buscar de lo que quede, ¿cierto? Discúlpeme, el caballero tiene interés, entonces, mira Ana, por favor, te presento a Arley, él es el número dos, pero no importa, entonces, cada uno va a hacer la cosa, de modo que se armó un desorden tremendo y yo quiero decirles que nada más lejano que la voluntad, de la voluntad de Dios que un error de estos. No, Dios no tiene a una persona en particular, no es así, hay muchas personas que pueden cumplir los requisitos que Dios quiere para mi esposa o para tu esposo, ¿ok? Muchachos, muchas gracias, ¿sí? Acuérdense, era una broma, ¿no? No, nada, ok, muy bien, gracias. Muy bien, entonces, Dios no escoge la pareja por mí, tampoco existe solamente una persona adecuada para mí, ¿no? Eso no es cierto, ¿qué tal que yo me vaya para otro país por allá donde no me conocen, a Rumania o qué sé yo, Bulgaria, nadie me conoce, pero sin embargo, ¿quién quita que el Señor me tenga ya algo guardado, algo listo? y yo que estaba convencido que no, que no, que mi pareja estaba, era acá, no existe esa persona perfecta, no la existe, no se preocupe, pero definitivamente el amor tampoco por sí solo es una razón para casarse, ¿cierto? ¿por qué? Porque es que llegan a una chica, llega hoy a la iglesia, me llama y me dice pastor, quiero presentarle a una persona muy especial, por supuesto viene, está sumamente guapo, muy querido, tiene una sonrisa pepsoden, llega muy contento, él sabe hablar, pero de pronto ella se pone un poquito colorada, baja la vista y dice solo hay un inconveniente, él no es creyente, él no es creyente, entonces ¿qué pasa? ya empezamos regularcito, y ya empezamos regular ¿por qué? porque Dios nos invita a que cuando conozcamos una persona y estemos buscando con el ánimo de casarnos algo que nosotros debemos buscar y jamás olvidar es que nosotros debemos tener una igualdad espiritual necesario es que nosotros creamos lo mismo necesario es que nosotros en lo más importante de nuestra vida que estoy seguro para ustedes es el Señor Jesucristo porque ustedes decidieron creer en algún momento entonces hoy para mí eso es lo más importante todo el resto de mi vida hoy gira en torno del Señor Jesucristo y de lo que yo creo en Él es por eso que el Señor nos invita a que nosotros lo invitemos a Él a formar parte en nuestra unión marital si ustedes miran la escritura se van a dar cuenta que el matrimonio diseñado por Dios es una mesa de tres patas si eso casi nunca hacen una mesa de tres patas lo mínimo que le ponen es cuatro cierto a veces le ponen hasta cinco pero definitivamente en el Señor es una mesa de tres patas si ustedes miran una mesa de tres patas que les llega a pasar si se llega a perder una pata se cae no importa cuál cuáles son esas tres patas así como dice la palabra que el matrimonio en el Señor Jesucristo es un cordón de tres dobleces imagínense una mesa de tres patas así mismo como ese cordón de tres dobleces que no se revienta una mesa con sus tres patas está bien sustentada pero donde una de ellas falle la mesa se va a caer la mesa se va a caer y se va a caer por una razón muy simple le falta el sustento un matrimonio sin él no existe un matrimonio sin ella no existe y un matrimonio sin el Señor Jesucristo está en serios problemas está en serios problemas ay pastor pero yo que hago si yo ya me casé y él no es creyente o ella no es creyente hermanito amela y amelo jamás no poder y esperen que Dios haga lo que tenga que hacer jamás mis amados jamás ninguno que de su boca nunca salga la consabida frase yo lo voy a cambiar y la mamá le dice mi hijita pero mire es que es un borracho es que mamá no se preocupe que yo lo voy a cambiar mentiras eso no va a suceder eso no va a suceder que es más fácil si alguien ahí está abajo que es más fácil que me tumbe y yo me caiga o que yo levante a la persona es más fácil que me tumbe cierto que yo vaya y ruede por el piso así son las cosas cuando yo me caso en yugo desigual yo me estoy privando de lo mejor de mi vida conyugal porque nunca vamos a tener intimidad emocional intimidad física e intimidad sexual en la forma que Dios que constituye lo mejor de mi vida me ha dicho que yo lo haga Dios tiene patrones Dios tiene formas perfectas de hacer las cosas y cuando él me dice que busque una persona que sea afín espiritualmente conmigo lo dice en unas palabras que ya todos conocemos no te llames a yugo desigual porque que igualdad hay entre Dios y el diablo uno que cree y uno que no cree tienen diferentes sentidos van a creer cosa distinta van a creer cosa distinta no van a poder disfrutar de esas intimidades ¿por qué? porque seguro habrá imposiciones que alguno de los dos no está dispuesto a tolerar Dios no quiere que eso pase Dios quiere que nosotros estemos entendidos en lo que él quiere para nosotros y es que podamos creer y disfrutar de la misma manera siempre habrá inconvenientes porque el día que tu hijo llegue tarde llegue ebrio tú le tienes que reconvenir porque no es esa la vida que Dios quiere para él dice no te embriagues no te emborraches con vino en lo cual hay disolución y la mamá quiere reprender pero para el papá está bien porque déjalo porque él es un varón ahí está funcionando algo que definitivamente puso en peligro tu relación a quien le haces caso a lo que el señor te dice en su palabra o a lo que tu esposo o esposa quiera en un momento dado yo me estoy llamando a un peligro inminente cuando hago una unión sin invitar a Dios yo yo me estoy poniendo a eso el matrimonio mis amados es algo que definitivamente está llamado a ser deleitoso Dios lo diseñó perfecto él fue el que lo diseñó él fue el que un día dijo no quiero que el hombre esté solo ustedes recordarán que siempre que hizo algo a continuación Dios dijo y vio Dios que era bueno pero cuando vio al hombre solo dijo aquí hay lo irregular él ya tenía un plan ustedes recuerdan el momento en el que Dios quiso crearle la compañera al hombre recuerdan los momentos previos sin embargo se los voy a recordar entonces jóvenes que están pensando en casarse por favor tengan cuenta lo que hoy Dios les está diciendo vamos a casarnos vamos a llamar vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a pedirle que sea él mostrando cada una de las individualidades de nosotros nosotros vamos a llegar a ser uno uno no más dice el Señor el hombre abandonará no dejará a su padre y dejará a su madre y se unirá a su mujer y con él hará uno uno por eso es necesario que sean afines porque si no son afines esa unidad nunca existirá siempre habrá dos criterios y cuando hay dos criterios que no se encuentran entonces invitamos a un tercero que se llama Dios que no nos va a dejar equivocar y nos va a permitir cómo solucionar cada uno de nuestros inconvenientes entonces qué pasa estaba sólo Adán Dios le había dado a él una función ustedes recuerdan cuál es entre otras que le pusiera nombre a los animales y dicen que el nombre que hoy tiene cada animal es el nombre que Adán le puso sí y resulta que una vez llegan los los animales a la presencia de Adán él empieza caballo yegua burro burra el mico y la mica sí y así sucesivamente así sucesivamente y todos fueron quedando emparejados todos fueron quedando emparejados cuando vieron felices se fueron yendo y entonces Adán entra en una depresión profunda y dijo yo fui el único que me quedé sin una Adana sin una hembra qué pasó conmigo dónde está esa mujer entonces en ese momento cuando él tuvo plena conciencia plena conciencia de que estaba solo y que necesitaba compañía es cuando Dios lo hace caer en una en un profundo sueño y ya ustedes saben el cuento cierto le sacó la costilla y con la costilla hizo aún una mujer ustedes recuerdan cómo hizo Adán dicen que cogió barro cierto y con el barro hizo un muñeco y cuando ya lo vio listo que hizo aliento de vida entró en él aliento de vida entró en él entonces en ese momento observen que fue el único hasta ese momento que él había hecho con qué con sus manos todo lo demás lo hizo con su palabra hágase 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 pero al hombre lo hizo con sus manos con barro a la mujer la hizo con una costilla yo creo que se hizo más tiempo porque la hizo perfecta dice que la mujer dicen que la mujer corrigió los errores que había cometido en los hombres no sé qué tan cierto sea eso la mujer es más perfecta por eso a ella le alcanza la pila más nosotros tenemos más fuerza pero ellas tienen más energía ok muy bien entonces cuando esa mujer le es puesta a ese hombre a mí me hubiera gustado ver la escena que se presentó inmediatamente después si imagínense los acostados en un pastal hermosísimo si como en el parque simón bolívar más o menos una muy bonita si y de pronto se despierta abre los ojos y ya se va a levantar cuando qué pasó esta es no lo dudó esta es dijo no y dice que ella se despierte y fue llamado varona porque del varón fue tomada él dijo esta es la mía él fue el único que no pudo escoger pero era perfecta dicen y soy seguro seguro que ese hombre quedó flechado él no dijo voy a buscar otra dijo esta es y ahí que no la dejo ir por nada ok muy bien entonces ya sabemos el señor no va a escoger por ti el señor si te dice cómo escoger y vamos a mirar entonces vamos a continuar muy bien miremos por favor oiga no espere que no se me puede olvidar tengo una cita acá interesantísima claro que esto es una estadística de los Estados Unidos no sé si coincida con Colombia porque fue de una edición americana que la vi dice que en este momento escuchen por favor uno de cada dos y medio matrimonios resultan en divorcio uno de cada dos y medio terminan en divorcio pero en un hogar cristiano escúchenme por favor en el que esposo y esposa oran juntos permanecen juntos alaban juntos hacen todo juntos como Dios le ha pedido que lo haga ese índice crece a un divorcio entre cada mil ciento cinco matrimonios como les queda mil ciento cinco matrimonios estoy citando lo que decía el pastor rick warren en su predicación rick warren ok muy bien dos debemos tener un propósito de vida compatible que es eso propósito de vida compatible pastor pero como hago yo para saber si el propósito de vida es compatible si ni quiera sé cuál es el propósito de mi vida si dios tiene un propósito para mí lo tiene claro él está trabajando en mí para que yo sea la persona que él quiere que yo sea él me está perfilando él me va a llevar con un objetivo me lleva siempre con un propósito definido si yo quiero darle gracias a dios siempre porque no me ha mostrado su propósito porque estoy seguro que si me lo hubiera mostrado yo quisiera ayudarle ya lo habría arruinado estoy seguro de eso yo con muchas ganas de ayudarle al señor habría caído en la imprudencia que suelo caer en muchas cosas pero definitivamente cuando yo tengo un propósito de vida ¿por qué? porque es que es necesario que yo sepa qué es lo que quiero y para dónde voy ¿para qué? para saber si mi esposo está de acuerdo o no está de acuerdo ¿sí? imagínense usted usted trabajó toda su vida porque quiere ser una persona que quiere hacer X actividad usted quiere ser un profesor una maestra de niños pero resulta que su marido quiere que usted esté en la casa única y exclusivamente atendiendo a su mamá o sea a su suegra digo yo ¿ustedes se casarían con una persona así? entonces si ven lo importante que es conocer el propósito yo oí esto que le voy a decir no me consta pero oí que el cantante Elvis Presley tuvo una linda esposa que murió mucho tiempo después que ella que se llamaba Priscila Presley sumamente guapa y tales fueron los celos de ese hombre que no la dejaba salir de la casa ustedes sabían la tenía como prisionera tenía y vivía con unos celos patológicos y le decía usted no necesita salir para nada todo lo que usted necesite está acá y punto y se acabó y de aquí no sale eso es como un principio de locura no es cierto usted les gustaría una vida así yo no me puedo salir del propósito de Dios yo tengo que estar yo ya sé lo que Dios quiere para mí por lo menos yo ya que Dios me ha dado la posibilidad de estudiar Dios me ha dado la posibilidad de salir me ha dado la posibilidad de surgir de conocer tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué es lo que vamos a hacer yo tengo una sobrinita muy linda yo les he contado que se va a casar en estos días cierto ya terminó su carrera hace unos años ya se especializó ya hizo una maestría ya ha hecho varios diplomados habla cuatro idiomas se va a casar con un ciudadano alemán no sé cuál será su suerte qué irá a hacer porque creo que él pues tampoco necesita que ella trabaje pero es que el trabajo mis amados no es solamente una fuente de provisión el trabajo también es una fuente de satisfacción personal yo necesito realizarme como persona como profesional yo necesito realizarme como creyente yo necesito varios son los roles que yo tengo que desempeñar y lo ideal es que nosotros podamos llegar a ser esa persona que Dios quiere que seamos en cada uno de esos niveles por eso Dios nos dice mire y charle muy bien antes de casarse a ver si a usted le gusta la vida que él quiere para usted a ver si cada uno de los dos está de acuerdo con el plan que tiene el otro que no sea una decisión apresurada que no sea una decisión apresurada Dios quiere que tengan en el matrimonio tranquilidad que tengan paz que tomen las decisiones de común acuerdo no que se impongan no que se impongan hay hay oportunidades en que nosotros decimos bueno pero que culpa tenemos si no es creyente y yo lo amo no quiere huir la susceptibilidad de nadie pero yo si les diría es mucho mejor mucho mejor permanecer soltero que tener un mal matrimonio feos o no eso es mejor permanecer soltero que tener un mal matrimonio por favor abran sus biblias en Amos 3 3 Amos 3 3 capítulo 3 verso 3 que dice allí aquí está andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo ustedes que creen no seguramente que no seguramente que no y entonces yo como su pastor yo quiero evitarle problemas yo quiero evitarle problemas hay algo que también vamos a ver en el siguiente punto que difícilmente se muestra hay amargura en el corazón de las personas y sabían ustedes que esa amargura puede malograr un matrimonio tenemos que buscar una persona que por lo menos esté libre de ello que sea también emocionalmente saludable no perfecto saludable que usted no le pregunte estás enojado y enojado yo no que pueda controlar sus emociones que no sea una persona iracunda tantas son las cosas que quiere Dios para cada uno de nosotros que a veces nosotros pensamos que es que es un hándicap muy alto un nivel que difícilmente vamos nosotros a alcanzar pero quiero decirles que esa persona siempre estará al alcance de cada uno de nosotros tengan la absoluta seguridad de esto tanto es así que si nosotros no podemos compartir con una persona en un tiempo salgan varias veces conversen hablen mire cómo trata él a su mamá porque le garantizo que así la va a tratar a usted mire cómo ella trata a su papá porque así lo va a tratar a usted tarde que temprano toda amargura va a salir en el matrimonio y va a revertir sobre la otra persona es por eso que tenemos que buscar una persona emocionalmente saludable eso parece como un cuento de hadas no cierto pero definitivamente no es difícil quiero decirle que yo encontré una persona así yo encontré una persona que tenía un propósito afín con el mío una persona que me amó una persona a la que yo amé y una persona con la que hemos hecho equipo con el señor y quiero decirle que cuando esos elementos se unen es un matrimonio de alto impacto es un matrimonio de alto impacto ustedes no saben las cosas que mi esposita y yo hemos hecho en el ministerio que solos no hubiéramos podido un día nos dimos cuenta que cuando los dos orábamos por una persona la oración era más poderosa que cuando solamente uno oraba nosotros nos dimos cuenta de eso y eso es lo que hace que un matrimonio funcione eso es lo que hace que el tiempo de la intimidad se comparta cuando se comparten exactamente los mismos gustos y los mismos criterios cuando las cosas que a mí me gustan le gustan a él cuando las cosas que a mí me gustan le gustan a ella ¿por qué? porque en ese momento es cuando realmente hay una administración profunda en pareja cuando yo tengo gusto en satisfacer los gustos de ella yo no sé cómo habrá sido su vida de pareja yo no lo sé pero yo quiero decirles algo maravilloso ustedes no se imaginan lo increíble que es tener relaciones con su esposa con el sublime deseo que quede esperando un bebé eso es maravilloso totalmente ajeno a una relación en la que no está el señor y en la que no está el matrimonio ¿por qué? porque entonces ese hijo va a ser un accidente melisa era una niña de 15 años que su mamá descubrió que tenía relaciones sexuales prematuras sí y habló con ella de corazón y él olímpicamente le dijo mamá no te preocupes que yo me sé cuidar eso se llama estilo cierto eso se llama saber afrontar las cosas pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y un día un día melisa no asistió a su práctica de básquetbol y llegó a su casa dos horas antes de lo normal porque había quedado con su mamá en que iban a ir al mall de compras pero la mamá no está donde solía estar entonces ella entra sube y en su habitación de melisa la mamá está sentada en la cama llorando todo alrededor una caja de kleenex ya usados algo le toca su corazón y entra y le dice mamá qué pasó por supuesto la mamá había encontrado en los papeles de melisa cuando estaba listando la basura la prueba de embarazo que ya había usado justo en la mañana la mamá desconsolada no sabía cómo controlar su llanto le decía me pareció que me dijiste que tú te cuidabas qué pasó por supuesto la altivez con la que contestó la primera vez cambió la arrogancia cayó en vergüenza y qué dice Mike le preguntó ella mamá hace mucho tiempo no lo veo ¿ustedes saben qué es un indicio? cuando su papá se enoja su hermana llora y su cuñado no aparece por ninguna parte eso es un indicio un indicio grave de modo pues que qué fue lo que pasó se dieron favores antes de tiempo y su vida tomó un destino diferente yo quiero preguntarle una cosa había una persona que estaba enamorado de un vehículo que estaba en una vitrina en un almacén y siempre que iba a coger el bus para ir a su trabajo pasaba por frente a esa vitrina y en ese vidrio un día serás mío le decía un día serás mío le decía el carro un día serás mío un día tuvo una idea extrañísima extrañísima decidió entrar al almacén y le dice al dueño del almacén lo siguiente mire señor yo quiero decirle que estoy sumamente interesado en comprar este vehículo es más ya tomé la decisión de comprarlo pero yo quiero tener la certeza absoluta de que ese es el vehículo que yo quiero de tal manera pues que el día viernes voy a venir por el carro voy a salir y voy a dar vueltas por este barrio le voy a exigir le voy a mandar el acelerador a fondo voy a frenar muy brusco a ver cómo responde y si me gusta después de esos tres o cuatro días lo vuelvo a traer y si me gusta se lo compro usted que cree que dijo el dueño del carro claro lléveselo vamos hola no no le digo eso claro qué vergüenza que haya dicho ese señor tenga la honda de retirarse cierto usted sería capaz de decirle a su suegro présteme la muchacha que yo la conozco y si me gusta me caso y si no vengo y se la devuelvo muy bien Juan Carlos no no eso no es así esa no es la voluntad de Dios Dios quiere que nosotros seamos compatibles con lo que él dice Dios quiere que nosotros estemos haciendo las cosas como él quiere que las haga porque quiere que les diga algo mis amados por más que la gente no lo crea si hay alguien que sabe de matrimonios se llama Dios porque él lo creó él fue el que se lo inventó él fue el que lo diseñó y cuando Dios te dice hijo mío antes de casarte mira esto atiéndelo porque él lo hace para que no te estrelles para que no te revientes para que el matrimonio sea lo que él quiere traslade por favor ahora ese mismo caso que yo les acababa de comentar de Melisa póngalo dentro del matrimonio ahorita Melisa está llorando está desconsolada su mamá su papá todavía no sabe mejor dicho se vino toqué problema tan serio yo les hago una pregunta será que esa es la voluntad de Dios para hacerlo ahora miren lo contrario Melisa y Mike están felizmente casados están felizmente casados un día llega la suegra llega la mamá de Melisa y coincide que llega el tiempo con Mike los tres se sientan a cenar nadie sabe nada y de pronto Melisa saca de una cajita que tiene escondida unos zapaticos y comienza a caminar así en la mesa directo hacia él hacia dónde hacia el papá en lugar de gritar en lugar de llorar Mike Mike se va a levantar y la va a abrazar y le va a mostrar su mejor afecto porque lo que los dos anhelaban está por llegar la mamá brinca de felicidad hija te felicito le dice qué alegría mamá ahora les pregunto será esa la voluntad de Dios o no vale la pena esperar y mucho sí señor vale la pena esperar Dios está al pendiente de darte lo mejor no te apures no te apures espera en él él tiene para ti lo mejor no te quede la menor duda él no va a elegir por ti pero te va a dar la oportunidad de que escojas con sabiduría te va a enseñar te va a empoderar y te va a decir cosas que definitivamente tú no sabías de esa persona te va a mostrar y hará de tu matrimonio lo más feliz que pueda suceder esa sí es la voluntad de Dios esa sí es la voluntad de Dios allí en ese escenario es que vas a poder ser el mejor papá vas a poder ser la mejor mamá el mejor hijo el mejor hermano el mejor cuñado el mejor jefe el mejor empleado es en ese concepto en el que tú llegas y estás emocionalmente tranquilo que tú llegas y te están esperando que entre los dos hicieron que su hogar sea un lugar al que les gusta llegar que no sea pues que se quede jugando billar porque el apatico lo está esperando en la casa para armarle su zaperoco la construcción del hogar depende de Dios de él y de ella iglesia nos ponemos en pie por favor bueno bien hay cosas por venir esta semana va a ser llena de sorpresas maravillosas Dios tiene cosas grandes para esta iglesia vamos a salir llenos de gracia llenos de sabón llenos del espíritu santo hermano ok muy bien entonces yo quiero darles gracias por su asistencia en este día quiero recordarles esta tarde a las seis de la tarde vamos a tener vamos a tener un encuentro aquí en la iglesia para iniciar nuestras actividades para lo cual les estoy invitando no estoy invitando a alguien en particular estoy invitando a todos a toda la iglesia hoy a las seis de la tarde comienza nuestra campaña el día miércoles y el día jueves vamos a tener actividad de evangelismo vamos a aprender estas personas que han venido nos van a enseñar a evangelizar les pido el favor iglesia aquí los espero a todos a todos de donde Baltimore de donde viniste todos de Baltimore ok desde Baltimore yo vengo un poquito más cerca un poquito de modo pues vinieron de lejos para que les demos la oportunidad de que nos enseñen a evangelizar mis amados aquí los espero aquí los espero la iglesia del señor tiene deuda a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde los espero aquí a las seis comienza la actividad a las seis comienza la actividad vamos a tener tiempo hasta para orar por supuesto miércoles y jueves eso está claro muy bien equipo aquí yo los espero les ruego el favor vamos a hablar de todo consistorio y presbiterio los espero por favor en mi oficina cinco minuticos vamos a conversar entonces los espero o no ay como dijeron perdón sí señor sí señor quiero ir con fuerza ah bueno está muy bien el que quiera más que le pique en caña señora buenos días pues quería recordarle a los niños de 10 a 15 años que este sábado volvemos a tener nuestra reunión de SKJ Teams en donde vamos a tener sorpresas y una película los espero a todos no les voy a decir la película vengan y se enteran están todos invitados y también comenzamos Cabot de nuevo entonces de 11 a 1 para que los niños que quieran aprender música vamos a empezar de nuevo nuestro segundo semestre del año 11 a 1 ¿listo? hace ocho días se me pasó por alto las personas que estuvieron de cumpleaños este mes por favor vengan para acá queremos orar por ustedes ¿sabes? ¿sabes?